Una vez terminada la ceremonia de consagración, Monseñor Ovidio Quiraldo Velásquez, nuevo obispo de Barranca Bermeja, hizo llegar su primer mensaje a la comunidad cristiana, de otros credos y a la diócesis de Barranca Bermeja. Y de saber que desde mi nombramiento, ustedes han estado unidos espiritualmente, con la oración, con la manifestación de afecto y la disposición del corazón para acoger a su nuevo pastor, que es una gracia y una bendición incontable para la iglesia, para el mundo y muy especialmente para la querida diócesis de Barranca Bermeja. Me acojo a su oración, también a su afecto, a su comprensión, a su apoyo y también a la solidaridad pastoral para que juntos podamos seguir construyendo una hermosa historia de fe, de gracia y de bendición. La ceremonia de consagración tuvo lugar en la ciudad de Pereira este miércoles y su posesión canónica está prevista en Barranca Bermeja para el próximo 8 de agosto.